Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historia y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la tercera división A 2021. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres y John. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Iniciamos, como siempre, cada viernes, un nuevo programa de Aguantelota Radio. Hoy día, viernes 18 de junio del año 2021, capítulo número 148 en esta tercera temporada de tu programa minero. Hoy día tenemos varias cositas. Primero, vamos a hablar de la interna, de la parte administrativa de Lota Schwager. ¿Cómo está el equipo minero preparado en las condiciones sanitarias que hay que tener claras, verdad, para poder iniciar el torneo? Y tenemos la palabra de Jairo Castro en nuestro programa. Además, vamos a ver los resultados de la encuesta minera. ¿Qué creen ustedes? ¿Debimos participar los de tercera A en la Copa Chile? Tendremos esa respuesta en el programa del día de hoy. En el momento histórico, vamos a recordar, aprovechando la instancia de la Copa Chile, cómo nos ha ido en este torneo y algunos tics históricos, verdad, de esta competencia, en la que Lota Schwager también ha marcado presencia en algún momento. Esto y mucho más, como siempre, en tu programa minero Aguantelota Radio. Recordar que el domingo es el día del padre, verdad, regalonear al papá, a los que tienen la oportunidad de tenerlo, y a los que no lo tenemos, obviamente los vamos a recordar en el corazón como siempre. Iniciamos el programa 148 de Aguantelota Radio, luego de la siguiente pausa. Ropa y accesorios para perros y gatos, ¡felices los cat dogs! Ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago Regiones, con una atención especial a los emprendedores, comerciantes y público en general de la zona minera de un 10%. Solicita tu catálogo al WhatsApp, más 569-7-878-4971. Arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera. ¡Felices los cat dogs! Porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices. Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chueger Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 569-7-878-4971. Estás escuchando Aguantelota Radio. En nuestro primer espacio del programa, queremos contestar esa pregunta que hicimos en titulares. ¿Cómo está Lota Chueger para enfrentar la pandemia, para enfrentar el torneo de la tercera A, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los protocolos y exigencias que hace la ANFA y el Ministerio de Salud, para poder participar de este torneo? Y es relevante la pregunta porque nosotros, obviamente los hinchas, queremos ver al equipo jugar, ojalá con público, si en la medida fuera posible. Y dentro de ello, naturalmente, nos quedamos con la conformación del plantel, nos quedamos con el entrenador, que Lota tal vez tiene el grupo sur, pero se nos olvida la otra parte, el otro requisito para poder participar. No nos basta con tener un plantel preparado, un cuerpo técnico avalado, sino que también tenemos que tener las condiciones para poder enfrentar un torneo que va a ser por segundo año consecutivo, bajo una pandemia y con exigencias sanitarias bastante altas. Por lo tanto, nosotros no podemos responder esa pregunta, sino más bien hacer una opinión. Pero, ¿quién tiene las respuestas? Es Jairo Castro. Jairo Castro, nos conversamos con él durante la semana, y dentro de esa conversación, nos dijo lo siguiente con respecto a la pregunta que hicimos. ¿Cómo está Lota Schrager administrativamente para enfrentar los protocolos sanitarios y poder participar de la Tercera División 2021? Jairo Castro nos dijo lo siguiente. Bueno, hasta el día de hoy, viernes, Lota Schrager es uno de los 5 a 6 clubes que administrativamente ha podido cumplir con lo solicitado por la Tercera División para dar inicio a los protocolos de entrenamiento y a la vez el posterior campeonato. Respecto al tema administrativo que solicita la Tercera División, es poder contar con la autorización de los recintos deportivos en donde se van a realizar los entrenamientos y los partidos, y a la vez poder contar con la ficha de inscripción de todos los jugadores y una carta de oficio donde solicita principalmente la ratificación de la participación del club en la competencia. Hoy en día estamos a la espera de poder también cumplir con lo solicitado por la Comisión Sanitaria, en la cual estamos tan solo a la espera de que nos den el visto bueno, ya que el club hoy en día también ha cumplido con los puntos que solicita la comisión. Una vez llegando los jugadores en su totalidad, se les va a realizar el primer examen de PCR, y en base a eso ojalá poder tener a los jugadores negativos y en base a eso podemos nosotros comenzar la Fase 1 de los protocolos una vez que la Tercera División nos dé la autorización correspondiente. Se podría decir que hoy en día Lota Schrager está al 100% con lo solicitado en Tercera División, ya sea administrativamente y respecto a la Comisión Sanitaria también, y ya hemos gestionado la primera ronda de inscripción de jugadores para ir avanzando con la autorización que entrega el Ministerio del Deporte, que son los respectivos salvoconductos para poder iniciar la Fase 1 de los entrenamientos. Interesante lo que nos señala Jairo. Pocos equipos están preparados y listos para enfrentar lo que es el torneo de la Tercera División. Habló de cinco equipos de 17, es decir, ni siquiera la mitad. Así está la Tercera A y es complejo porque ahora hay un comunicado en donde dice que todos están obligados a participar y el que no participa defiende Tercera B. Entonces uno agradece desde esa postura que la Dirigencia Minera haya cumplido todos los requerimientos que se están exigiendo y que seamos de los pocos equipos que estamos en condiciones desde el punto de vista administrativo de poder participar. Eso se agradece y creemos, y los hinchas lo saben, que la familia Castro desde el punto de vista de lo que es la administración del equipo ha sido bastante, voy a decir la palabra, eficiente en el sentido de dar pie y lugar a que las condiciones que se nos exigen se vayan cumpliendo en la medida de las posibilidades. Pero también en otro orden de cosas, cambiando un poquito el tema, por ahí salió Quimar de Lagos, la empresa que aportó el año pasado en donde estaba Jorge Martínez y la otra persona que no nos gusta nombrar, ya no nos seguirá invirtiendo en el club. Eso lo habíamos dicho en otro programa anteriormente, especialmente porque de partida cuando se presentó la camiseta, y la camiseta nueva la tenemos acá en la casa también, no aparecía esa institución, Mar de Lagos. Por lo tanto, obviamente estábamos claros de que no se iba a seguir. Pero también se dice por ahí de que el innombrable no seguiría participando en el club, y ojalá sea así, pero también, ojalá, no vaya a inventar otra cosa. Ustedes saben a quién nos referimos, ¿ya? Así que me parece, y lo digo con todas sus letras, bien que el innombrable se aleje de la institución. Creo que es una buena noticia. Pero también es importante lo siguiente. Se cae un auspiciador. Por lo tanto, la campaña de abonados del club debería sumar más gente, ¿ya? Debería sumar más gente. Y para el próximo programa nos comprometemos a contarles realmente cuántos hinchas se han abonado dentro, ¿verdad?, de esta campaña que está realizando el club. Y aquí vamos a ver si somos de verdad o somos de mentira, ¿ya? Porque en las redes sociales podemos escribir muchas cosas, pero a la hora de ponerse con el club es distinto. El equipo morado del otro lado, el Bío Bío, se jasta normalmente que en una semana, dos semanas, hacen mil socios inmediatamente. Y acá, acá, si llegamos a cien, nos pegamos con una piedra en el pecho. En el orden futbolístico, también comentarles que estaría llegando un nuevo refuerzo al equipo minero. Al arco, conocido nuestro, ex-Hualqui, ex-Deportes Rengo, posición, arquero, nombre, Oscar Salazar. Sería el nuevo integrante del equipo minero. Y sería quien pelearía con Montesinos la titularidad en el pórtico de Lottaschweiger. Lo que sí, creemos que es un buen arquero, tiene mucha personalidad, lidera mucho lo que es la defensa, pero a mí me preocupa, fundamentalmente, que está recién operado de la rodilla. Hay que ver cómo quedó esa rodilla para ver en qué condición está Oscar Salazar, que dentro de los nombres de tercera división, es un jugador con experiencia, que tiene liderazgo, que tiene autoridad en el arco, buenos reflejos, y que puede ser el arquero titular del equipo minero. Así que, nueva contratación del equipo minero, Oscar Salazar, arquero, ex-Hualqui, ex-Deportes Rengo. Grandes historias de Lottaschweiger, tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lottaschweiger, tomo 2. Los libros, con la historia de Lottaschweiger. Solicítalos al correo a aguantelota, arroba gmail punto com, y ten la historia minera entre tus manos. Dato Vlog a Aguantelota. El último partido de Lottaschweiger por Copa Chile fue un 2-4 ante Universidad de Concepción, con doblete de Braulio Brizuela, un 15 de octubre de 2014. Dato Vlog a Aguantelota. En la encuesta minera, nosotros hicimos la siguiente pregunta. La tercera, ¿debió jugar la Copa Chile? Y quisimos hacer esa pregunta, primero, por el formato que tiene la Copa Chile en nuestro país, en donde van a jugar, o están jugando, los equipos de Primera División, de Primera B y de Segunda Profesional. Y si uno lo compara con la Copa Argentina, que tiene muy pocos años, si la memoria no me falla, tiene que tener 6-7 años aproximadamente, desde que se está jugando, ellos juegan con equipos hasta de la Quinta División. ¿Ya? Hasta de la Quinta División. ¿Ya? Está, obviamente, la Liga Profesional, la Primera Nacional, la B Metropolitana, la C, etc. Y además, además, es tan distinto el formato, en donde se juegan, para que ustedes lo sepan, se juegan partidos únicos en cancha neutral. En cancha neutral. Y le puede tocar a un equipo de la C, de la C, que es la Quinta División, con uno de Primera, cancha neutral, empate, se van a penales, y en la Copa Argentina pasa muchas veces que los equipos denominados grandes o de Primera División quedan en el camino. Y es más, también, todos los equipos que pasan de fase están obligados a posar al final del partido con un cheque simbólico, porque en todas las etapas que tú vas pasando te van entregando premios en dinero, y estás obligado a posar con la foto, con el cheque grande, simbólico, ¿verdad?, de que lo recibiste. Sea Boca Juniors, sea River Play, sea el equipo que sea, están obligados a hacerlo. Y cuando uno ve, por ejemplo, las alineaciones de los equipos llamados grandes allá en Argentina, y les toca jugar contra un equipo de la C o de la D metropolitana, juegan el 90% con equipo titular. Así de serio toman el campeonato sin considerar que también lo transmiten. Por algo uno lo puede ver, cosa que aquí en Chile, de la primera fase de los 10 partidos, no se transmitió ninguno. Entonces, ¿por qué en la tercera A en nuestro país no podría haber jugado la Copa Chile? Recordarán que en algún tiempo también jugó, nos tocó jugar contra equipo amateur, jugó la estrella de Mar de Lota, ¿se acuerdan? Y a nosotros nos tocó con Pañahue de Santa Cruz. Entonces, quisimos hacer esa pregunta, y, por ejemplo, las respuestas son variadas, por ejemplo, Mirko Roca, nuestro amigo relator del bar Minero, dice que no, que no debimos haber jugado la tercera A. Félix Ramírez dice que sí debimos haberla jugado, lo mismo que Franco Espinosa, lo mismo que Diego Silva Quesada, Jorge Jara Saavedra dice que no debía haberla jugado, Omar Pérez lo mismo, Ricardo Muñoz Sarmiento tampoco, ¿verdad? Renato Jerez dice que sí debió haberse jugado, Víctor Suazo señala, por supuesto, en Europa todos juegan contra todos y es una verdadera fiesta para todos. Mauricio Guayo dice que no debimos haberla jugado, ¿verdad? Y además también Guillermo Contreras sí señala que debió haberse jugado esta Copa Chile, en el caso de Lothar Schweiger o de la tercera A definitivamente. Comentarles también que una de las razones por las cuales hicimos la pregunta es que Lothar Schweiger lo vamos a ver en el momento histórico tiene su historia en este en este torneo entonces creemos que tal vez pudo haber sido la falta de preparación que dijo la gente que no. Por ejemplo, Jorge García dice que sí Jorge García Romero dice que sí se debió haber jugado, Luis Aguilera dice que sí también, Luis Alberto Díaz Inostrosa también Hugo Leal Monsalves también Vladimir Romero dice que también debió haberse jugado Víctor Cova dice de todas maneras para que los jugadores vayan teniendo roce exigente que es un buen tema Javier Conejeros también señala que sí debió haberse jugado Marco Urrea dice que sí Hugo Tapia sí, 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 sí pone también él en esta respuesta ¿verdad? Vladimir Veloso dice con los ladrones que están al frente de la NFP lo veo difícil además que sacan que sacan con jugar o ganar si después de un año dan ganador a otro para que luchar mejor juguemos el campeonato que nos corresponde y nada más todas las opiniones son respetables mientras se digan en buen tono Luis Roa dice que sí Freddy Parra Carrillo también dice que sí Carlos Viveros no da respuestas Isaac Vázquez Muñoz dice que sí Pedro Torrejón dice que sí interesante la respuesta la mayoría dice que debería haberse jugado tal vez el tema de la preparación podría haber influido ¿verdad? pero creo que también mientras más partidos se jueguen bienvenido y además también en opinión personal meter un poquitito a Lota Schrager en la imagen nacional en un campeonato profesional hubiese sido bueno lamentablemente la NFP no consideró a los equipos de la tercera y bueno para otra vez será y tal vez si este año podemos subir a segunda profesional ya podamos volver a jugar este histórico torneo nacional si quieres escribir al blog aguantelota con ideas temas y opiniones hazlo al correo aguantelota arroba gmail punto com en internet síguenos en blog aguantelota desde el 2005 con la historia estadística y actualidad del equipo del carbón búscanos en www aguantelota punto blogspot punto com síguenos a través de nuestras redes sociales en facebook aguantelota schrager en twitter arroa blog aguantelota y en spotify sigue nuestros podcast en aguantelota radio en el momento histórico en los titulares señalamos de que íbamos a hablar sobre la historia de los astrager en copa chile siempre recordamos la copa chile del 75 en donde lota schrager fue vicecampeón lo hemos hecho también en una clase virtual que pueden ver en el canal luis torres guión historia y pero también comentarles algunos datos que tiene esta copa chile para lota schrager partiendo de que la primera copa chile que jugó el equipo minero data de 1974 ya fue un torneo en donde lota schrager jugó sin extranjeros el año 74 sabemos que teníamos a pedro gallina y carlos bulla pero ellos llegaron para el torneo oficial para copa chile lota schrager jugó solamente con equipo nacional lota llegó en esa oportunidad a cuartos de final es decir estuvo entre los ocho mejores pero jugó partidos de ida y vuelta con guachipato en ambos se empató a un gol ya pero clasificó el equipo acerero porque tuvo mejor posición en la en el torneo de copa chile porque se jugó por grupos grupos donde se unían los equipos de primera y de segunda división ese año del 74 los goleadores mineros fueron patricio ponce con nueve goles y juan peñalosa con siete ya eh señalarles también que patricio ponce es el goleador histórico minero en copa chile la del 75 la recordamos verdad el 77 también jugamos copa chile pero fue un torneo de preparación para lo que iba a ser la gran campaña del del 77 donde naturalmente fue la campaña donde tuvimos la mejor ubicación en primera división en esta copa del 77 participaron dos jugadores que no jugaron en el torneo oficial uno Luis Ahumada que fue vendido por 60 mil dólares a Cobreloa en ese año y el argentino Jorge Luis Bulik que fue desechado por el entrenador por mal rendimiento yo recuerdo mucho un partido contra contra Guachipato eh en ese año del 77 en donde en el primer partido perdimos 1-0 con un golazo de Javier Méndez de casi 40 metros que la dejó en el ángulo un también una jugada de el hippie Jiménez que se pasó a José Luis Méndez con arco solo la tiró afuera pero Bulik jugó el primer tiempo y cuando hablamos de tronco Bulik era un referente porque realmente fue un un tronco en ese partido tuvo una oportunidad en otro momento pero lamentablemente para él no dio no dio tono con lo que es la con lo que es naturalmente el rendimiento en primera división la última copa Chile que jugó Lota Schweiger fue la del 2014 y tuvo una fase de grupos invicto pero lamentablemente en la siguiente fase verdad en octavo de final fue eliminado en partidos de ida y vuelta por la Universidad Concepción con empate 0 a 0 de local y 2 a 4 de visitante verdad goleador del equipo en esta copa del 2014 fue Luis Fernández con 4 anotaciones y como lo escucharon en el dato blog el último gol minero en copa Chile lo marcó Braulio Brizuela en ese 2 a 4 otra copa Chile que queremos recordar es la del 2011 donde Lottas Schrager se tuvo que enfrentar en primera fase con un equipo amateur llamado Deportivo Paniahue de Santa Cruz y que también tiene como característica que Lottas Schrager obtuvo el último triunfo ante Colo-Colo el 2011 recordarán ustedes que Lottas Schrager venció 2 a 1 en Collao en ese tiempo verdad con goles de Vladimir Herrera y de Gustavo Moreno pero también recordarán ustedes que lo curioso de este partido fue que se suspendió por neblina y se terminó de jugar al día siguiente y la última Copa Chile que queremos recordar es la del 2010 un equipo verdad que llegó a la liguilla de promoción a la liguilla por el título en ese año el año del terremoto y que en primera fase ustedes recordarán eliminó ni más ni menos que a la Universidad de Chile recordarán ustedes que perdimos en el CAP donde fuimos locales 1 a 2 y la revancha televisada se venció por 4 a 2 y en definición a penales con 4 a 3 con ese penal inolvidable de José El Galgo Salcedo ese año los goleadores mineros fueron Álvaro Sarabia y Lucas Palma con 2 anotaciones cada uno luego naturalmente fuimos eliminados la Copa Chile también queremos recordar dijimos que iba a ser la última pero se me olvidaba una que tenemos que recordar que es la de 1990 ¿por qué la de 1990? porque Lothar Schweiger en la fase grupos terminó en el segundo lugar en un con una campaña notable tuvo que ir a la siguiente fase con Los Apenco y se jugó en el estadio de Los Apenco por promedio de público tuvo mejor promedio público Los Apenco que se jugó allá ese fue el campeonato de los tiros libres sin barrera recordarán ustedes y además pasamos a la siguiente fase en donde llegamos a enfrentar la final del grupo sur y nos tocó enfrentar a Puerto Mont y se jugó en Chinquihue por el promedio público hubiésemos tenido 300 personas más de promedio de público y la final de la zona sur se jugaba en Chuaiguer pero lamentablemente se jugó en Chinquihue un partido que a los 90 minutos terminaba 2 a 2 y con Lota Chuaiguer perdiendo un penal casi en el último minuto por parte de Jorge Santis que le hubiese dado el título del zona sur y lamentablemente en el alargue y con dos jugadores menos en cancha Lota Chuaiguer perdería 4 a 2 con el equipo salmonero en una gran campaña de Copa Chile en ese año de 1990 por eso en el momento histórico quisimos recordar el paso minero en este torneo ropa y accesorios para perros y gatos felices los cat dog ya está atendiendo sus pedidos desde Santiago regiones con una atención especial a los emprendedores comerciantes y público en general de la zona minera de un 10% solicita tu catálogo al whatsapp más 56 9 7 8 7 8 49 7 1 arma tu pedido y sorpréndete con nuestros precios pensados en ti y tu mascota minera felices los cat dog porque somos una tienda de mascotas que busca que los peludos siempre puedan estar felices porque el minero jamás retrocede y siempre avanza ya está en la región metropolitana escuela oficial de fútbol lota sueguer mecu a cargo del profesor césar pérez gonzález aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad horario horario en día sábado de 16 a 17 30 horas en canchas black soccer club de maipú ubicado en calle jorge andrés guerra número 89 en la comuna de maipú región metropolitana escuela de fútbol lota chueger maipú informes al fondo celular y whatsapp más 56 9 7 8 7 8 4 9 7 1 helados rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de lota atendido por su propio dueño encuéntralos en aníbal pinto 195 lota bajo estás escuchando aguantelota radio y estamos llegando ya al final de nuestro programa esperamos les haya gustado tuvimos la palabra de jairo castro hablando de que somos de los pocos equipos y somos porque somos hincha naturalmente de los pocos equipos que están cumpliendo la normativa que están preparados para enfrentar un inicio de este torneo de la tercera A también le trajimos la novedad de la posible incorporación de Oscar Salazar al arco minero bueno la encuesta está clara yo creo que muchos hubiésemos querido participar de lo que es la Copa Chile reencontrarnos con ese torneo profesional y esperamos les haya gustado los tics que dimos verdad de la historia de Lota Schrager en esta Copa Chile el domingo ya lo dijimos al inicio del programa es el día del padre saludarlos quererlos ¿verdad? y naturalmente recordarlos a los que no lo tenemos felicidades a cada uno de los papás mineros a los papás hinchas a los papás jugadores a los papás cuerpo técnico a los papás dirigentes a todos un feliz día y el día lunes no se olviden San Luis también es importante así que también dejamos el recadito nos vemos el próximo viernes que estén bien gusto en saludarles y haber participado con ustedes en este nuevo programa Aguantelota Radio nos vemos el viernes que estén bien chao chao y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex los mejores helados artesrales de Lota ubicado en la liga al pinto 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chöger Magpoo formando mineritos las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de blog Aguantelota